Quillo, me ha dado contra un Kuzenbo, tío. Ey, no es mal matchup, eh. No es mal matchup. Lo único malo es que con el 3 le voy a cargar bastante el... su 3. Bueno, su 2, perdón. Pero no es mal matchup, eh. A ver qué tal. Supongo que aquí sí que vamos a necesitar el Telkine for sure. Vale. Bien. El Pab ha blinqueado, que lo he escuchado. No. Uh, no va a daño. Vale. ¿Cuándo empiezo a... ¿Cuándo empiezo yo a limpiar? A ver, no voy a subirme el 2 todavía. Voy a subirme el nivel 6. Oh, fuck. Pensaba que esto era lo que estaba uno de vida. Vale, bien. Oye, mi 2, ¿qué? Uh, fuck. A ver si se limpia la wave. Qué pena, tío. Lo mataba si se limpia la wave. ¿Qué coño? Qué poco rango tiene mi 1, ¿no? Oye, ¿qué coño? ¿Se han bugueado los minions o qué? Oh, fuck. Espérate, espérate. A un minion. Bien. Quillo. ¿Qué coño? ¿Por qué tengo esto en Ethan? ¿Me la acaba de poner yo o qué? ¿Es el gilipollas? Si no sé cómo se tira. A ver, no ha venido mal, eh. No ha venido mal. El vado se la comí igualmente. Vale, bien, 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 bien. Creo que le he jodido el mental con la... Con los minions. ¿Qué coño le ha pasado? Se han quedado ahí como rayados, ¿no? Sí, rarete. Pero bueno, bien. Nos llevamos en la primera kill. Había el de Monique ahora después del Bancroft. Hay que tener cuidado ahora. Joder, Julio, tío. Podría aprender a tirar los putos unos, tío. Pregunta clave. Con el 3 levanto a este bicharraco. Vaya. No. Pues no me voy a llevar ni uno de esos. Vale, perfecto. Me voy a cagar en los muertos, tío. Me he tirado fatal, tío. Pensaba que se movería un poquillo cuando me acercase yo. Pero el cabrón le ha sudado tres cojones. Se ha quedado maqueando, tío. Dice Luis. Bueno. Hostia, ¿ya puseo? Ah, bueno. Tengo pasivo. Vale. A ver. The Monique for sure. Es lo que más power da de esto, ¿no? Bueno, sin contar la pasividad del escate. Ah, que esto quita power. Hostias. Pues esto es clave, cabrón. Este ítem es clave, entonces. Vale, bien. También te digo que el... Ah, no, no. Sí, que puseo de un... Joder. Que locura. Vale, bien, bien, bien. A ver, hay bastantes posibilidades de ganar ese game, ¿eh? Ahora que estoy viéndolo. Tengo un buen matchup. Opa. ¿Con qué lo he robado? ¿Y por qué tengo tanta ataque speed? Ah, el mercenario. Oye, ¿qué está pasando, tío? Me está favoreciendo todo demasiado. ¿Se va a morir mi madre o algo? No entiendo. No tiene gracia, Jairus. De verdad, ¿eh? No tiene ni puta gracia, tío. Vale, bien. Voy a darme los minis. Me saldrá rentable tirar la ulti. Vale, bien. Vale, perfecto. A ver, lo puedo matar ahora, ¿no? Oh. Puta, tío. Minión de mierda, carajo. Pegarla a él, hombre. Vale, está bien, está bien, está bien. A ver, tengo que tener cuidado con el blink. Ah, se baquea. Qué punto brigao, tío. Si estaba ya un hit del blink 3. Bueno, bien. Muy clean de momento. Bueno, a ver. Clean, entre comillas. Le he tirado a Torre al minuto 5. Esto no sé qué coño es. A ver, Kusari for sure. Necesito ese ataque speed rico. Vale, bien. A ver. Me cago en los muertos. No sabía que era... Pensaba que era inmune a... A no cap esto, man. Joder, qué mala play, entonces. Voy a seguir subiéndome el 3 porque con la ulti... Blah, no, no... Nunca voy a poder usar la ulti y le voy a pillar con el... Con el 3 y matarla ahí. O sea, prácticamente imposible. No se me da tan bien. Vale, bien. A ver si me tira el 3. Vale. Se ha tirado un mal... Un mal 2. Dios. Qué cojones. ¿Cuánto power da el 1, brother? ¿Esto qué es? ¿Pero está bien de lo que quita esa mierda? Vale, bien, bien, bien. O sea, ¿esto qué me da? Bonus damage 2% Y son 5 stacks. Es decir, tengo un 10% más de daño. Vale. Vale, bien. La pasiva esa para que me sirve, para nada, ¿no? Oh, fuck. Vale, bien. Buena ulti aquí. Hostia, se ha comido... Se ha comido 28 kills de la ulti, ¿no? Bueno, bien. Esa ulti la he tirado guay. Vale, bien. Le he tirado al puto Fenix en mutuo 7, brother. Este puto gameplay que hay, saludito, tío. Es durísimo, ¿eh? Es durísimo, ¿eh? Vale, estoy haciendo defensa ahora. Y vaya guantazo. O sea, entiendo que al bicho grande le haces el daño que le deberías hacer si le dieran los hits cuando lo pillan, ¿no? Tienes cuatro de mis brazos. O cuatro de ellas. Tienes cuatro de ellas. Vale. A ver, voy a comprobar. Supongo que sí funciona así, pero bueno, ya por la ciencia. Vale, muy buena taquecida ahora con el Kusari. Vamos a ver si me puedo farmear un poquillo más por aquí. Vamos a hacernos el escape ahora. El drop que te puso entera. Lo tendrán en cuenta para mi Tierly y drope. Ah, qué mala shard. ¿Cómo he finchado con esto, tío? Pues si no, quito un cagao. Ya creo que ha muerto, ¿no? Vamos, buen silencio ahí. A ver. Buenas hostias, buenas hostias. Vale, vámonos. ¿Puedo finchar con la ulti en el Titán? No. Voy a intentar hacerle lo mismo que al otro pavo. Explicada monumental. Explicada monumental. Explicada monumental. Oye, Ganesha, poco se habla, ¿eh? Poco se habla de Ganesha, ¿eh? Hostia, primer intento Ganesha, tío. Uff. Qué gustillo, cabrón. Explicada monumental. Me gusta. Este proyecto se llama Ganesha, tío. Gracias.